Ok, you got it. Ven yo. ¿Qué está pasando? ¿Necesitas video, John? Ya, sí. Mmm, Dios mío. ¿Ves cómo se mojó? Empieza, pato. ¿Esta se abre? ¿Dónde tu papá no se mojó? Miren dónde pararon esta silla. Cuidado con los animales. Cuidado con los balas. ¿Y les piso qué? Es que tengo esa silla de una vez. Están así, esas cabezadas. ¿Vale? Looks like everything on this table was safe. Ya. ¿Vale? 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 Bueno, all of this furniture is ruined. Looks like it got... Covered everything. Se cayó el muero y yo no he visto en mi cuarto. ¿Cómo se mueve? Oh, sí. ¿Vale? 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 The fridge frame. Started to come... Fall apart. compilation pump is gone. ¡Oh, Dios mío! Pretty much all my books and everything are gone. One. Jeez. Well, there goes all my books. Yep, this is wet. Wow, dude. All of these, this bottom shelf of clothes got wet. Looks like, oh, here's okay. These shoes got wet. Yeah, these books. Looks like they kind of got wet, too. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. No, 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 no. No, 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 no lo aseguramos, papi, pero de nada valió. Ay, los radios de Michael. Con eso tan pesado, y eso cómo cayó. Porque ahí no se si te salvaron. Anda, pero son estos que trajimos de allá adentro. Oh my God. El agua, el agua, sí. Pero una cosa tan pesada. No podíamos, eso fue lo último que pudimos poner. Cómo? Este cayó de este lado, ¿no? Sí. No. Sí, ese cayó. No, mira esto, tú sí. Ay, cuando Michael va de esto, Dios mío. Mira donde quedó el radio. y vieran lo pesado que es ¿cómo se bajó? oh, porque esto tiene ruedas oh my god Jake, ¿qué es esto? ay, el mueble cayó se destruyó